Seguimos en Buendía, estamos de nuevo en el living de entrevistas de la redacción de La Gaceta, en este caso para dialogar con Mario Vélez, quien es funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, subsecretario de Turismo y candidato a concejal por compromiso ciudadanos independientes. ¿Así es? ¿Cómo te va Mario? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día y muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder contarle todo lo que venimos haciendo a la gente, a los vecinos. ¿Cómo va esta campaña? ¿Cómo va la campaña? Estamos hablando ya en el último tramo, que se hizo esta campaña vertiginosa y ya cerca de los comicios. Sí, la verdad es que ya a tono de curiosidad también cómo va la campaña, porque todo el que se acerca te pregunta, digamos, porque es como raro todo esto. A mí la primera vez que me toca participar en una elección, siendo yo un candidato, y algo distinto, algo diferente, hemos pasado por diferentes momentos también en esta campaña durante todo este tiempo, y la verdad es que no fue solamente un momento de campaña, sino todo este trabajo que venimos haciendo durante tres años y medio con el Intendente Alfaro, que la verdad es lo que me movilizó hoy a ser candidato también a concejal, por ver que trabajando por la gente se puede llevar muchas soluciones. Así que la verdad es que uno viene trabajando hace mucho tiempo, visitando diferentes barrios, tal vez por mi actividad en lo privado, que yo vengo de hace 20 años, digamos, en la actividad privada, y en mi área, que era la parte de la producción y el turismo del municipio, no era tan común para mí ir a barrios periféricos de San Miguel de Tucumán. Hoy sí estamos visitando, porque yo creo que nuestra actividad, mi actividad en lo personal, en lo privado, yo creo que es lo que genera que todas las demás cuestiones que hoy le están pasando a la gente se solucionen. Hoy vemos problemáticas alimenticias, vemos que está muy complicado el tema del trabajo, y yo creo que la única solución que hoy tenemos para generar de que los chicos vayan a la escuela, de que tengan salud, y de que hasta se mejore la seguridad, es generando empleo. Y a mí me llama la atención de que muchísimos candidatos no lo estén nombrando siquiera a la generación de nuevos puestos de trabajo, a apoyar el emprendedurismo, a proyectos puntuales como generar un monotributo municipal que sea mucho más fácil de acceso para la gente, de que haya un crédito municipal que le permita un microcrédito para que esos emprendedores que necesitan una máquina de cortar el pasto, una máquina de cortar el pelo, una tijera para una mujer, que por lo general son las peluqueras del barrio, ese tipo de cosas yo no veo de que nadie esté hablando, y sería una herramienta importantísima para poder sacar al flagelo de la inseguridad y de la necesidad. Ahora, vos decías que venís del sector privado, ¿cómo y por qué te acercaste a la gestión de Germán Alfaro, y bueno, ahora decidís seguir y de hecho ser candidato a concejal? Sí, yo venía de presidente del centro de panaderos en Tucumán y vicepresidente a nivel nacional, y era miembro de Federación Económica, delegado de Industria de Federación Económica. Entonces, en una de las reuniones que fue Alfaro como candidato a intendente, nos conocimos, tuvimos varios cruces porque yo soy bastante crítico en las cuestiones que no me parecen, porque sería falso si yo estaría adulándolo todo el tiempo en todas las cuestiones, cuando uno ve que si hay cosas por mejorar hay que decirlas, y en ese momento yo veía que el municipio tenía alguna falencia en el control, digamos, de las actividades privadas. Entonces, charlando, me ofreció la posibilidad de trabajar en el municipio, en un área que se creó cuando ingresamos en el municipio, el equipo de trabajo, que era el área de producción y de turismo, que turismo existía. Entonces, cuando yo ingresé vi que tenía posibilidades de hacer muchísimos cambios dentro del municipio. La verdad es que hay cuestiones que tienen que ir paso a paso, y eso lo entiendo, uno viene de la actividad privada y el jefe es el que decide y es mucho más veloz, digamos, los cambios. En la actividad pública es más complejo porque hay una serie de cuestiones que no dependen solamente del Ejecutivo, y es por eso que hoy soy candidato a concejal. Y la idea de esto es poder generar, no más ordenanzas en algunos casos, sino poder llevar en conjunto con el Ejecutivo muchos cambios que le hacen falta para la sociedad. Hemos visto un Consejo Deliberante que realmente tuvo muchísimas falencias durante este 2015, va desde el 2015 a la fecha, donde se trataron muchas cuestiones, hasta en lo privado hubo momentos donde se llegaron a tirar golpes de puño, cuestiones que son increíbles en esta época. La verdad es que teniendo todos los medios de comunicación y la palabra como herramienta, no podemos utilizar un puño como arma, digamos. Entonces yo creo que hay muchas falencias que hay que mejorar, por ejemplo, el código de planeamiento urbano, el código de recaudación del municipio, el código de faltas de la municipalidad, que son cuestiones propias del Consejo Deliberante que terminan siendo herramientas para que el Ejecutivo haga bien su trabajo. No poner palos en la rueda y poder trabajar y acordar cuestiones dentro del espacio del Consejo Deliberante. Ahora se viene utilizando mucho el oficialismo provincial o la oposición a Germán Alfaro, viene utilizando mucho como eslogan para dañar o para golpear al intendente, al municipio, a la gestión municipal de la que usted forma parte, de la que vos formas parte, diciendo que Alfaro es Macri y tratando de ligar a la gestión de Germán Alfaro al macrismo, el espacio del que forma parte de alguna manera y ligándolo a la debacle económica, a la crisis económica. ¿Qué opinión te merece esta... A mí me da gracia. Esta ligazón que hacen. Indaleció, me da gracia, porque acá cuando se hizo el pacto con la Nación, donde devolvían el 15% de lo que se retuvo para poder... De coparticipación. De la coparticipación, para poder tener agarrada la provincia, porque de esa manera trabajan políticamente algunos, no lo vertieron donde correspondía y acá nos subieron el ingreso bruto del 3,5 al 5%. Porque tomaron una de las letras chicas que tenía este acuerdo, en donde decía que ninguna provincia podía estar por arriba del 5%. Pero no decía que la que estaba al 3,5, al 2,5 tenía que llevarlo al 5%. Y eso destrozó el sector privado. De esto conozco, de esto sé. Y sé cómo se reactiva el comercio. Sé que para darle mayor factibilidad, para darle fuerza a la actividad privada, hay que trabajar sobre los impuestos, sobre la presión impositiva. Yo tengo un gran apoyo del sector privado y lo siento todos los días cuando estoy de campaña. Porque saben de que eso genera un derrame real. El trabajo se consigue en el sector privado, no en el sector público. Entonces, si nosotros no entendemos eso como políticos y no generamos el ámbito para que las actividades privadas se desarrollen como corresponde, que tengan la tranquilidad de trabajo, hoy tenemos un paro, por ejemplo. Y estos paros no tienen otra cuestión de fondo que sea una cuestión política y daña. En el paro pasado se perdieron 20.000 millones de pesos. No estamos en condiciones de perder un peso. Nosotros como actividad privada, y vemos desde el municipio en el área que me toca, de que necesitamos hasta 35 días para poder terminar de pagar los gastos fijos que tienen las empresas. Entonces, si no estamos al lado del empresario, si no trabajamos al lado de la gente y no aprendemos a escuchar desde el ámbito político, estamos haciendo cualquier otro trabajo menos la administración de los fondos públicos. En relación al vínculo con la provincia, ¿cómo están las distintas áreas de la municipalidad? Hemos visto en las últimas horas algunos cruces relacionados con una protesta que hubo en la planta de transferencia de San Felipe. Sí, mira, yo la verdad es que a mí me da pena también porque nosotros trabajamos para la gente. Nosotros hemos entendido de esa manera el trabajo desde el municipio. El intendente Alfaro le pidió en diferentes oportunidades reuniones a Mansur por el caso específico de la SAT, un tema que yo me encargué particularmente y que le llevamos soluciones a muchos barrios. 30 años llevamos reclamos de la calle Rivadavia y nosotros le hemos llevado ahora que la SAT se dedique a trabajarle por una protesta hasta te podría decir en buenos términos para que realmente se haga el trabajo que deben de hacer. Y esto simplifica todos estos 3 años y medio de gestión en el cual el intendente Alfaro no tuvo la posibilidad de decirle cuál era el plan de trabajo que tenía el municipio. Si se trabaja en equipo y se trabaja en conjunto vamos a llegar a las soluciones para la gente. Hoy yo la verdad sinceramente he trabajado sin ningún tipo de problema con los ámbitos que a mí me tocó relacionarme de la provincia pero porque yo voy de esta manera o sea voy a gestionar, lo mío es gestión, lo político viene ahora, este es el momento político pero vos tenés 4, 3 años y medio por decirlo de alguna manera de gestión pura. Entonces si nosotros no tenemos el vínculo y el diálogo constante, el que se perjudica es el vecino. Nosotros tenemos que dejar esa práctica obsoleta de la política en la cual yo tengo el poder económico y te perjudico o te complico a vos. La provincia lo tiene a todos los municipios agarrados por los pactos, por la falta de fondos. Entonces si yo te pago el sueldo de tus empleados es como si serías mi hijo y te tengo que mantener dentro de mi casa. Nunca tener la autonomía. Los municipios tienen que ser autónomos porque esa autonomía se transfiere directamente al vecino. Si nosotros cuando entiendamos y yo siempre hago hincapié en esto, los problemas sociales que tenemos se trasladan a todos los ámbitos que nosotros estamos. Entonces si nosotros queremos mejorar en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito social en general, tenemos que mejorar para adentro. Y la política tiene que dar el ejemplo. Gracias, Belice. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que no sea la última vez que podamos compartir una conversación. Seguro, así será. Gracias. Hablamos con Mario Beli, funcionario municipal y candidato a concejal por San Miguel.